Ok, esta es la cortadora circular, el modelo es DT125, con este botón prendemos, con el que está acá, prende, y luego pone su tela, y corta, suavecito, ve, puede ser más fácil, más fácil, puedes cortar más altura, de ahí, un poco más, lo agarra con cuidado, cuando pierdes filo, te bota y lachas, que hacen peluzas acá, entonces en la parte posterior, tienes su piedrita, ahí presionamos, uno, dos, y ve aquí, ahí se presiona, y afira la cuchilla, nada más, muy buena la máquina, con este botón, apaga, y con esto prende, como si nada, muy buena máquina, puedes cortar más altura, inclusive, ahí ve, y ahí es mucho más altura, Listo Claro, esta es un poco más chica, y esta es más grande, ok